Ustedes recordarán que el presidente Kirchner, mi antecesor, fue precisamente la persona que ocupó en primer lugar la Secretaría General de UNASUR. Es un reconocimiento que hago a la tarea y a la gestión que él cumplió al frente de la Secretaría. La sede que se inaugurará muy próximamente en la ciudad de Quito, que va a ser la sede más moderna que tenga alguna organización multilateral, precisamente lleva su nombre. En el día de hoy hemos firmado un acuerdo con la Cancillería para la estatua que engalará el patio central de la sede de UNASUR en Quito y de la misma manera estoy visitando a todos los presidentes de la región. La decisión histórica adoptada por Naciones Unidas tiene ante todo un valor político y es demostrar que no están equilibradas las reglas de juego en el mercado financiero internacional y que necesitamos una nueva gobernabilidad financiera para que no se presenten casos como el caso de Argentina. Nosotros ayer le he ofrecido a la presidenta Cristina que UNASUR está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para trabajar en la instrumentación de esta iniciativa porque de aquí lo que debe salir es un proyecto de resolución que de alguna manera obligue a los países a aceptar las reestructuraciones de las deudas que de manera soberana hagan otros países. Lo más importante que ha pasado políticamente en la región es que todos los cambios que hemos vivido se han podido hacer dentro del proceso de democratización que comenzó la región desde 1980. En este periodo de 30, más de 30 años se han producido más de 140, 150 elecciones en los países, lo cual prueba que la democracia llegó acá para quedarse, nadie podría pensar y lo digo hoy con autoridad y con satisfacción en la Argentina que en ninguna parte de la región pudiera darse un golpe de Estado militar al estilo de los golpes de Estado que se ha llevado a los años 60 y creo que esta vocación democrática hay que apoyarla como la estamos apoyando. Nosotros lo que pensamos es que UNASUR debe pasar de la coordinación que ha sido hasta el momento su fortaleza que es coordinar a través de consejos sectoriales las políticas públicas. Este es una, digamos, una actividad muy importante pero debemos pasar a la acción y lo que queremos es identificar unos proyectos concretos a través de los cuales la gente sienta que UNASUR le está llegando a los ciudadanos suramericanos. Hoy hablábamos con el Ministro de Justicia de Argentina que tenemos que acabar, por ejemplo, con el punitivismo, el populismo punitivista, decir que cualquier conducta, entonces hay que meter a la gente a la cárcel y hay que meterle 40 años cuando lo que hay que hacer es volver a las políticas de prevención y de resocialización. Pero sí hay un fenómeno de mayor criminalidad urbana en América Latina y en Sudamérica que tiene que correrse. A propósito, hemos convenido con la Cepal que se va a hacer un observatorio de seguridad ciudadana para UNASUR, el cual nos permitirá pues tomarle el pulso a estos tipos de comportamiento que, repito, están creando circunstancias de disrupción social que tienen que ser manejadas.